Integrante Carta Abierta desde el principio, que además tuvo una actividad importante en la coordinación hasta que su enfermedad le impidió seguir asistiendo. Tal vez alguien que no hablaba demasiado en las asambleas, ni siquiera a veces en las reuniones de coordinación, pero que era una presencia siempre fuerte, siempre era alguien que tenía en el momento oportuno alguna observación indicada. Siempre era alguien que funcionaba como una persona de consulta, además era una compañera por la que teníamos muchos, un cariño entrañable, pero también un respeto muy profundo. Ustedes saben que Lilia fue periodista, trabajó en el diario de la CGT de los argentinos con Rodolfo Walsh, fue prácticamente al año de haber llegado a Buenos Aires. Uno puede imaginarse fácilmente en esos años 60, una joven nacida en Junín, en un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, con todas las características un poco pueblerinas que en esa época debía tener la ciudad, deslumbrada por la vida intelectual y política de Buenos Aires de los años 60, y ahí se produce el encuentro con Rodolfo Walsh, que marca su vida de una manera absoluta, tal vez demasiado absoluta, porque, como sabemos, Lilia eligió ser recordada como la compañera de Rodolfo Walsh. ¿Por qué digo esto? Porque Lilia tenía muchas condiciones, por las cuales hoy deberíamos recordarla. Lilia era una persona que tenía una escritura muy notable, un texto muy bello que ella ha escrito, era alguien que fue una militante política desde el principio hasta el final, tuvo una vocación por la actividad sindical poco común en general entre los sectores intelectuales. Ella fue delegada prácticamente en todas las empresas periodísticas donde trabajó y, bueno, tuvo a partir de esa experiencia inicial de la Secretaría de los Argentinos, después militó en lo que fue el bloque peronista de prensa, acá está Jorge Bernetti, que fue nuestro candidato en 1974 por ese bloque, que trabajó muy activamente junto con Lilia en ese tiempo. Lilia trabajaba en la opinión en esa época, después, bueno, estuvo en la clandestinidad junto con Walsh y con todos los que militábamos en ese movimiento, fue de la JP, de la JTP, fue de Montoneros, acompañó a Walsh en su visión crítica en los últimos momentos que motivaron esas discusiones, esos textos admirables del cuestionamiento que él formula sobre la marcha de la resistencia en los primer año posterior a la dictadura, y después de la muerte de Walsh, de la desaparición de Walsh, bueno, de la muerte porque sabemos que fue visto su cuerpo en la ESMA, Lilia se exilió en México, aquí también hay otros compañeros como Ignacio Vélez y el Coco Blauste, que fueron también sus amigos y sus compañeros en ese exilio, y después estuvo, yo diría, todas las iniciativas interesantes de estos años, al diario Página 12, por ejemplo, no es casual que Lilia haya sido de las primeras en estar allí, y digo esto de las iniciativas interesantes porque Lilia conciliaba una característica que no es tan común, aunque muchos de los que estamos acá tratamos de ser así, y era un gran compromiso político, ella se sentía parte de la tradición popular argentina, se sentía muy peronista, para decirnos las palabras como que lo decía ella, pero al mismo tiempo sabía que los caminos de la revolución, decíamos en otra época, me gustaría volver a decirlo hoy, aunque no sea el discurso que uso todos los días, son muy amplios, muy variados, que hay que estar muy atento a las cosas nuevas que ocurren, que hay que ser muy sensible frente a todo eso, y la verdad que en ese sentido ella era una persona que descollaba por esa amplitud, por esa mirada tan rica, tan amplia, tan aportadora. Por eso la vamos a extrañar mucho, y la vamos a extrañar como ella quería, vinculada a la figura de quien fue su compañero en los últimos 10 años de su vida militante, de Rodolfo Wolf, que ya tiene un lugar de privilegio en la historia del movimiento popular y de la cultura argentina, y junto a ese gran recuerdo de Rodolfo Wolf, Lidia hubiera querido que a ella se la recordara con una foto un poco más chica, simplemente al lado de Rodolfo, pero nosotros la vamos a recordar hoy como la gran compañera y la gran militante que fue. ¡Gracias! Eduardo acaba de hacer un recuerdo muy emocionado de dos momentos importantes de la vida de Lilia uno como militante sindical que fue el momento en que yo la conocí y el otro relativo al exilio en ese terrible año 78 algunos en el exilio interior otros en el exilio exterior en México como era mi caso yo recibía unas cartas en Buenos Aires firmadas por una señora Dolan siempre con algún apellido holandés a partir del cual Lilia, que era la señora Dolan informaba acerca de la familia el señor Dolan y las hijas del señor Dolan y ilustraba acerca de la dificilísima realidad de la Argentina y después del mundial en una de esas cartas que yo podía responder a una dirección invenosímil donde ella recogía te pregunté qué estás haciendo todavía allá y dada la situación de extremado peligro y aislamiento en la que se encontraba y llegó a México sola y de inmediato se incorporó a la vida del exilio de manera muy activa Eduardo mencionaba recién trabajos y textos de Rodolfo Walsh que Lilia custodió de manera muy notable los famosos papeles de Walsh donde él hacía sus exámenes críticos acerca del comportamiento de la conducción montonera en esta última época fueron publicados por primera vez en México en la revista Controversia Rodolfo Lilia se lo dio a Nicolás Casullo que fue el que organizó la edición y la presentación de este trabajo que fue un elemento extraordinario de debate en el exilio pero Lilia fue como acá fue mencionado una gran militante sindical fue creo que el lugar donde más se destacó fue como delegada sindical en el diario La Opinión ese diario de La Opinión que brillaba contradictoriamente en los años 70 y donde junto a María Victoria Walsh Vicky Walsh Quito Burgos y Andrés Avalas era la última de los integrantes de esa comisión interna tan combativa que luchó intensamente y también era integrante del bloque de prensa peronista la reunión de las agrupaciones el 26 de enero y el 26 de julio que eran integrantes como bloque peronista de prensa de la juventud trabajadora peronista integrada como organización de masas a montoneros y ahí Lilia que nunca levantaba la voz pero que podía decir su palabra con mucha constancia y perseverancia era un elemento de unidad y de trabajo cotidiano de trabajo y de emprendimiento cotidiano y después del exilio todos la hemos conocido o quien no la conocía la conoció aquí en Carta Abierta la conoció por su trabajo en todas las temáticas de derechos humanos y por ese optimismo no triunfalista pero empecinado con fe en el pueblo con amplitud evitando el sectarismo y siempre pensando en los elementos fundamentales de la lucha de nuestro pueblo y la confianza en que al final más allá de las dificultades se podía triunfar y Lilia como una querida amiga como una querida compañera estará presente en las batallas del gremio de prensa en las batallas del movimiento popular y en todos aquellos que creemos en un futuro mejor para nuestro país y para el mundo aplausos aplausos